Muy buenas noches amigos televidentes, es un gran gusto de nuevo estar con ustedes. Nos vamos a retirar esta mascarilla para que no afecte el sonido. Quiero contarles que estoy extremadamente contento, muy alegre, emocionado, porque el día de hoy tenemos la presencia del doctor Zadak. Voy a hablar un poquitito de él antes de que él tome la palabra. En realidad cuando una persona obtiene un título universitario se gradúa en el campo de las ciencias médicas de médico, o sea licenciado en ciencias médicas. Luego tienen un posgrado y tienen un doctorado. El doctor Zadak en realidad es alguien muy especial que tiene postdoctorados. Considerado el mejor médico holístico de toda Latinoamérica, lo visitan de más de 122 países. En realidad es una persona a quien yo le llamo Mahatma, hombre de alma grande, porque aparte de todo su conocimiento, tiene mucha sabiduría y por sobre todo un gran corazón. Bienvenido doctor, es un gran gusto, hombre. ¿Qué tal? Aquí estamos, por favor, con usted es el doctor Zadak. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del momento en que usted nos vea, sí, donde se ubique, porque este programa lo vamos a tirar al mundo. Como dijiste bien, solo te voy a corregir la plana, son 124 ahora, fíjate. Muy bien. 124 países. Y cuando vuelvas a venir van a ser 130. Espero que sí, pero mira vos, me llama la atención algo. Yo creo que le falta un filtro a esa pantalla, fíjate vos. ¿Por qué? Nos vemos panzones los dos, mira. Yo digo que ya estamos. Si se va, yo no, mira, ahí se me hace engordar la televisión. Pero hay que asumirla un poquito, hay que asumirla para mantener el estilo. Bueno, buenas tardes, gracias por permitirme ingresar donde usted se encuentre, en su puesto de trabajo, su hogar, su automóvil, donde se encuentre. Gracias, de verdad, sinceramente. Y gracias les doy a Telemaya, a ti, Francisco, porque también a todo el equipo técnico y lógicamente al ingeniero y en aquel tiempo a Don Ronnie. Y, wow, aquí fue donde logramos dos récords mundiales. Dos récords mundiales. 24 horas de hablar ininterrumpidamente de medicina holística. Y después, a los dos años, volvimos a repetir y fueron 36 horas. Yo creo que ahorita empezamos a las 6, ¿verdad? Sí, a las 6. ¿Terminamos mañana a qué hora? A las 6 de la... Ah, no, no terminaríamos mañana. Terminaríamos pasado a las 6 de la mañana. Así que, acomódese, pues muy tranquilo, porque aquí vamos para largo. Porque vamos a hablar, el tema anunciado, opa. ¿Cuál es el tema? Pues, en realidad, no es solo un tema, sino que entrelazados dos temas, las hermanas gemelas. Ah, bueno, las hermanas gemelas. No las torres gemelas. No, 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 las hermanas gemelas. Las hermanas gemelas. Y de acuerdo a la concepción que has tenido, porque yo te lo aprendí hace algunos años cuando estaba corrigiendo los secretos de Zadak, que es un libro muy lindo, así bien grueso. Por favor, me regalás una copia, no tengo. Fíjate vos que va a ser digital la copia que te voy a regalar. Que a mí me gusta más en físico. Va, te lo voy a mandar a imprimir, pero solo por eso. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, hablaba de las hermanas gemelas, que son la educación y la salud. Y también menciona un hermano gemelo, el hermano pequeño. ¿Cuál es el hermano pequeño? No, yo no lo quiero decir todavía. Decilo, por favor, hombre, por favor, decilo. Es que quiero dejar pica a la gente para que a ver si me están oyendo y nos están sintonizando, para que pregunten quién es el hermano gemelo, quién es el tercer hermano. Ajá. Entonces, si le preguntan, yo lo digo. Ok, de acuerdo, estamos bien. Y entonces, amigos televidentes, es increíble, pero cuando se habla del ser humano debe ser integrado. Y la integración más importante es la educación y la salud. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vos, ahora la pregunta es, ¿la educación se mama? Es una pregunta muy interesante. En realidad, la educación es el acto de transmitir conocimiento, pero sistematizado y con objetivos bien definidos. Significa que para hablar de educación antes tenemos que crear el perfil de la persona que buscamos y de acuerdo a ese perfil vamos a ir dosificando los elementos que se deben ir colocando en el niño, en el joven y en el adulto también. El problema es que en realidad, en la actualidad, como que se perdió un poquito eso, ya eso lo copia y pega, pues. Va a ver, ¿cuál es la diferencia entre educar o educación y aprendizaje? Bueno, en realidad el aprendizaje es la capacidad que tiene el ser humano de poder captar el conocimiento, pero tiene que haber esa voluntad, ese deseo, esa intención. Mientras que la educación en sí es todo el sistema que comprende desde el maestro que enseña hasta el alumno que aprende. Pregunta, ¿se educa en la casa o en la escuela? Yo diría que en los dos lugares, porque he oído muchas veces que hablan de que es que la educación es en la casa y en la escuela ese conocimiento. Yo pienso que en el momento actual el más capacitado para poder recuperar lo que se ha perdido es el maestro y si no está preparado, pues eduquemos al educador. Pero en realidad ya te hacen como 40 años que hablamos de la escuela para padres. Entonces, surge la idea porque precisamente en Israel empieza la educación de un niño 25 años antes de nacer, o sea, empiezan a educar al papá para cuando sea papá. Bueno, yo lo voy a bombardear de muchas preguntas de educación y después me va a bombardear a mí con muchas preguntas de salud. Y entonces, si al final la educación se mama, decís que sí, pero también en la escuela y también en la casa y que debe de haber un educador preparado a 25 años. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra juventud de ahora, hermano? Muy bien. Con este desmadre, ¿qué hay? Muy bien, pero eso de bombardeo me hace pensar un poquito en Ucrania, ya me dio miedo. Bueno, también podemos hablar de ese tema. Te digo que yo voy a hablar de la tercer cara de la moneda. Muy bien, interesante. Pues, en realidad, el problema está que decimos que los niños deben ser educados en su casa, pero si el papá no fue educado para educar, ¿qué podemos esperar? Entonces, para eso existe la educación andragógica. Oh, interesante, pero, y entiendo a qué te referís, pero ¿será que nuestra población tendrá ese deseo o esa ilusión o esa esperanza o será que la puede tener? Bueno, perdón, es lo que te voy a decir, claro y pelado. Si vos crees que no lo tienen, estás jodido. Pues, dígate que el problema es que tenemos una sociedad que ni siquiera los maestros tienen el interés, aunque parezca que estoy jodido, pero te quiero comentar, te quiero comentar que en una oportunidad, cuando publiqué, cuando publiqué Juan el Bautista, el extraterrestre, que yo conocés bastante, conocés incluso el área donde, que tiene mucha energía impresionante, pues, fíjate que agarré un listado y le regalé la novela a 50 maestros, pasando comprobación de lectura, después de dos años no lo había leído ninguno. Bueno, es que esos no eran maestros. Eso es lo que tenemos. Bueno, ok, entonces, voy a definir la palabra joder porque va, suena mal como dice usted, no, la dije muy bien pronunciada, y joder no es más que un verbo que implica accionar, dejar de hacerlo pendejo para ser mejor. Esa es la intención. Oh, sí, entonces, una interacción de creer. Entonces, si nuestro pueblo, que yo le llamo guatemaya, está en esas condiciones, bueno, ni aunque venga Dios, baje al cielo y diga cambien, la gente va a cambiar porque no quieren. Por supuesto, pero es por eso que Excelencia Juvenil se tomó ese camino porque el niño y el joven, sí es posible poderle orientar porque todavía no tiene un esquema rígido. Ah, claro. Es, es, correcto. Fue formidable. Los niños son un libro abierto en blanco, en el cual puede uno plasmar muchos dibujos, ellos los interpretan y el sueño tuyo te lo convierten en realidad. Eso es una maravilla. Y he insistido que lo que se perdió principalmente es esa magia que se obtenía a través del abuelo, de la abuela que le contaba cuentos, los inventaban de fuera, y el niño lo imaginaba. Esa gimnasia de la imaginación es lo que puede salvarnos de verdad porque podemos imaginar un mundo mejor. Mientras no haya imaginación no vas a imaginar nada, punto. Claro, hay un tema maravilloso de John Lennon que habla imaginación. Ah, no lo había escuchado, pero vos que sos cantante me gustaría escucharte un pedacito. Con mucho gusto, pero puedo cantar otra canción que esa sí soy experto. Ah, bueno. Esa no me la sé mucho, pero... Ah, bueno, pero para la próxima. Que conste para la próxima. No nos está, más bien nos están viendo, pero ustedes no los vemos, pero estoy seguro que le van a aplaudir para que la próxima cante. Así que te están aplaudiendo. La próxima cantás comprometido. Sí, y la puedo anunciar la canción de una vez. Anunciala. O no. Bueno, a ver, si están del otro lado y preguntan cuál es la canción, cuál es la canción, yo la voy a decir. Así están preguntando, estoy seguro. Bueno, bueno. Decila. No, no, porque no sé si estoy... Yo no estoy viendo quién y de dónde, de dónde nos están escuchando. Yo estoy seguro. Puedes contar si decís que en ciento... ¿Cuántos municipios? 139. 139 municipios. ¿Habrá una persona que nos esté viendo? A ver, yo lo quiero comprobar. A ver si es cierto. Ah, este doctor, ¿cómo es? No, hombre. Sencillamente, porque miren, lo que voy a hablar y lo que vamos a decir y lo que vamos a intercambiar es para gente inteligente. Dios, señalo ya y señalo aquí, porque es el mismo. Dios no patrocina tontos. No patrocina tontos. Y esto suena el teléfono, ¿ok? Entonces, tal vez alguien por ahí va. Todo lo contrario. O sea, es que esos retos me gustan. Sí, pero ahora me gustaría que explicaras cuál es la concepción que tenés de ese Dios no patrocina tontos. A esos que no quieren aprender, a esos que no quieren hacer el esfuerzo de superarse, ya Dios los dejó de patrocinar. Correcto. Dios está allá, está ahí. ¿Y eso qué pasó? ¿Ahí se hizo algo? Eso no es de la... No, deja... ¿Tiene que ver? Ellos saben que lo que hacen. Ah, bueno, ok. Entonces, Dios está allá, Dios está aquí, pero especialmente en mis pensamientos. Dios está a la distancia de mis pensamientos. Ah, bueno, pero yo estoy pensando en la India, eso está muy lejos, ¿eh? Cada cabeza es un mundo, porque... Yo estoy pensando en mi India de aquí, de Cortica, también está muy cerca, ¿eh? Cada cabeza es un mundo y el tamaño de tu universo son el tamaño de tus pensamientos. Y fíjate vos que a eso quiero agregarle que Dios también está en mis emociones. Por supuesto. Y en mis pasiones, y en mis instintos. Está en cada célula. Sí, así es, exactamente. Porque una célula, por cierto, mira, ¿qué forma una célula? Tres cosas. Materia, energía y conciencia. Materia, ¿por qué? Necesitamos un microscopio y la podemos ver. O si no, un montón de ellas, aquí están las células de la piel, o las células de la uña, del cuero cabelludo, cabello no, que ya no tengo, pero vos sí. Entonces, ahí está la célula vos. Bueno, tiene materia, tiene energía, porque se mueve, crece, se reproduce. Y tiene conciencia. Conciencia, por lo que quiere decir, que tiene memoria. Cuando pierde la memoria, comienza la enfermedad. Y precisamente, ella sabe qué hacer sin que se lo digan, porque está consciente de su función. Así es. Qué maravilla, ¿verdad? Pues sí, entonces, la verdad, el ser humano no deberíamos de enfermarnos, vos. Y el ser humano, cuando pierde la conciencia, enferma, no solo biológicamente, sino que desde el punto de vista social. Vaya, dice, mira, entró una llamada diciendo que afirmativo lo están viendo, respondiendo a la pregunta del doctor. ¿Quién y en dónde, vos? Eso quiere decir que tenés... Eso se lo habrá inventado, Kelly, lo escribí yo ahí, vos. No, no, eso quiere decir que tenés que decirle al hermano, ¿lo viste? Bueno, el hermano menor de las hermanas gemelas. Las hermanas gemelas son, una llama educación y la otra se llama salud. Y en el próximo programa vamos a hablar, gracias, del hermano menor, que se llama deporte. Si esos tres, de un extremo, otro extremo y en el punto medio superior, está el deporte, el ejercicio, la física, tendremos entonces el triángulo maravilloso que nos da energía, salud y conciencia para no enfermarnos, para estar agarrados de la mano de Dios y decir, ok, patrociname, pues, porque echamos punta. Y precisamente yo te mencionaba una palabra, que la sacrógesis es una fusión del deporte con la neurolingüística, para potencializar las virtudes. Ah, qué chido, Tai Chi, algo así. El Tai Chi, pero todavía tiene algún aporte más. ¡Wow! En el cual, lo vamos a tratar en el próximo programa, por supuesto. Por favor, quiero verte aquí bailar Tai Chi a vos, entonces. Me vas a ver cantar, yo quiero ver a vos bailar Tai Chi. Muy bien, pues, te voy a hacer unos movimientos de Tai Chi, cuando se dé, porque si cantas hoy, yo los hago hoy. Ahí está. No, no, yo canto a la próxima. Ah, entonces a la próxima también. Sí, sí, también. También vamos a enseñar, realmente el Tai Chi no es difícil. Todos, todos lo pueden desarrollar, solo con las pocas enseñanzas. Igual. Pero, pero lo que sí es importante es la sacrógesis, que es una expresión que afirma en calor para ir creando programas que potencializan las virtudes del ser humano. Yo diría, si fuera ministro de Educación, yo ya hubiera inventado esto en todo el sistema educativo, porque de esa manera podemos ir realmente creando una mejor sociedad. Por ahí al final van a dejar una expresión donde dice que cuando yo muera, y así te lo digo, cuando yo muera el mundo seguramente va a estar igual. Algunas erupciones más, unos cataclismos, en fin, pero el mundo va a estar igual. No. ¿Cómo va a estar? Es iroso. Va a estar mejor. Yo dije el mundo. Lo que tenemos que tratar de que sea mejor es la gente. No, estás equivocado. Porque la gente no cambia a vos, cambia el sistema. Ahora ya te digo, estás jodido. Ah, está muy bien. ¿Por qué te voy a decir? Porque esa es mi lucha. Por tratar de que la juventud logre. A los niños puedes cambiar, sí, a los niños y a la juventud. Sí, logren desarrollar toda, no toda su capacidad, pero al menos lo necesario para ser exitosos, porque a eso vinieron a este mundo. A ser exitosos, a crecer espiritualmente y a ser felices. Así es, y es tan sencillo vos. Dios, ¿a qué nos mandó aquí? A ser feliz. A ser feliz. Eso es todo. Y es parte de la salud. Bueno, perfecto. Y resulta que la felicidad, la educación y la salud son tres principios. Valores universales. Derechos, diría alguien, ¿verdad? Bajalando para un lado o para otro. Derechos universales. Y para que un derecho universal sea universal y sea derecho, tiene que ser gratuito. Pero no se cumple vos, porque los presos, hay presos metidos, entonces no hay libertad, fíjate vos. Y educación, tienes que pagarla bien cara en la universidad. Y la salud, en un buen hospital es que te cobran caro. Entonces, la salud y la educación, la felicidad, que son derechos universales, no puedes ejercerlos. Sin embargo, como sé tu trayectoria, creo que podemos regalar un poquito de salud, no de salud, sino de enseñanzas para estar sanos y lo que humildemente pueda aportar para que esta sociedad tenga ya una dirección correcta en el campo educativo. Claro, vos. Porque muchos dicen, vamos al cambio, ¿qué es necesario un cambio? Y todo está cambiando, lo que no le hemos dado es la dirección correcta a esta sociedad. Sí. Bueno, entonces, hablemos pues de la educación. ¿Cómo es que se hermana y se hacen gemelas con la salud para que usted que está del otro lado las pueda aplicar? Yo creo que eso es el centro, el meollo, lo esencial de este programa. Y es necesario entonces llevar conocimientos, enseñanzas, educar todo lo concerniente para que usted, para que su servidor, seamos cada vez más sanos y disfrutemos la vida. Porque cuando una persona está enferma no puede ser feliz, entonces es fundamental para estar feliz, estar sano. Y entonces, ¿qué podrías decirnos al respecto? Yo te voy a preguntar, ¿qué va primero, la educación o la salud, vos? Yo creo que lo primero que va es la salud. Porque alguien si no está sano no puede aprender. Correcto. ¿Y qué decís vos de las excepciones de Beethoven, que escribió la Novena Sinfonía estando sordo? ¿Qué decís vos del que habló de los agujeros negros y tenía todo un choque en su cuerpo completo y andaba en una silla de ruedas que solo podía menear cuatro dedos? En realidad, ahí lo que sucede es que tenemos que regresar a su niñez. Y fue en la niñez donde primero tuvieron que cuidar de él para que estuviera sano, para que más adelante pudiera aprender muchas cosas. Pero sí te puedo adelantar algo. Existe un universo enorme y ese universo tiene un orden impresionante de millones, de millones, de millones, de millones de años. Ese orden responde a una inteligencia suprema, ahí no hay más. Cierto. Y nosotros estamos dentro de esa inteligencia suprema. Sí. Por lo tanto, si nosotros logramos liberarnos incluso de las religiones, porque las religiones son algo así como... Ataduras. Ataduras, como una pecera dentro del mar. Sí. En lugar de ver todo el mar, estamos solo en una pecera. Bueno, entonces, si logramos liberarnos y entrar y comprender y accesar, no accesar desde el punto de vista físico, porque estamos dentro de este universo, pero permitir más bien que esa inteligencia entre nosotros, nosotros entonces podemos comprender a Albert Einstein, a Stephen Hopper y a todos ellos, cómo fue que captaron eso y fue precisamente de esa inteligencia superior. Bueno, entonces lo que pasa es que existe un microcosmos y un macrocosmos y en ese mismo rige una ley universal que se llama amor. Pero ok, estamos de acuerdo en que de primero debe de haber salud para poder después haber educación y luego a ello normas, disciplinas, conductas, etc. Le voy a poner el dedo en la llaga a usted señora, a usted señor, a usted médico, a usted que se encarga de los nacimientos de los niños. ¿Por qué la gente es enferma? ¿Cuál crees vos que sea la razón? Yo digo que la respuesta la tenés vos. Ahora la tengo yo, pues claro, pero si ya quieres hacer un ejercicio mental con vos, a ver qué tanto. Ah, no, lo que pasa es que después. A ver, te lo voy a pasar a la pregunta. ¿El nacimiento tuyo fue normal o fue cesárea? Fue normal. Ah, por eso sos inteligente. Hola, y entonces lo que fuera necesaria, no. Ya, 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 claro, ya, claro. Muy bien, pero ahorita se me deja en duda, ¿por qué? Bueno, mira pues, si vos naciste, usted que me está viendo del otro lado, nació de una manera normal y natural, cuando nació o salió del interior del cuerpo de su madre, pasó por el conducto cervical y fue bañado por las hormonas de la protección. ¿Cuáles son esas hormonas de la protección? Que le bañó en el momento que sale usted de su cabeza y todo su cuerpo, es bañado por la hormona de las defensas. Así de sencillo. Eso me lo dijo a mí una comadrona de 87 años en Cobán. ¿Y te lo dijo hace 87 años? No, hasta 82 vos. No, pero eso es sabiduría. Ok, es sabiduría. Y entonces, a los que nacen ahora, de una manera por cesárea o por innecesaria, que le abren el abdomen y no pasa por el conducto maquinal. ¿No es bañado? No es bañado por esa hormona. Y entonces tienen menos defensas. Y desde el nacimiento, los niños son más enfermos. No lo digo yo, Sadat Godoy. Eso fue un estudio que hizo la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y demostró que efectivamente, las cesáreas son innecesarias para facilidad de muchas cosas. Pero tienen razón todas las parteras. Y otro día vamos a hablar de cómo la civilización maya tiene un método de secuencia y de nacimientos. Eso es otro error después. Sigamos entonces con el proceso de que para tener salud, quienes hemos nacido de una manera normal y natural por el conducto cervical, tenemos más salud. Nos enfermamos menos, pues. Por eso es tan sencillo. Entonces, señoras, si usted... Es que yo me quedo asombrado, vos a mi sobrina. Su hijo, cuatro libras y le hacen cesárea a vos. Bueno, está bien, pues. No, no, claro que no está bien. No está bien. Mi suegra tuvo seis hijos. El primero, peso, catorce libras al nacer. Y normal. Y normal. Hay todos los cinco, otros, el resto también. Por supuesto, si el primero fue normal, más... Pero el primero, con catorce libras, hermano, y no le hicieron cesárea. Ok, entonces, por ahí empecemos. Hay ciertas cosas que cambiar, corregir, modificar del sistema. Pero si sepa usted, que está en sus manos, es decirle al doctor, yo quiero parto normal. No, señora, que necesita que esto, que lo otro... Busque otro. Busque otro. Que es parto normal. Y sabe que también hay partos que pueden hacerse en agua, dentro de una piscina. Eso es maravilloso. Eso es lo maravilloso. Lo hacen en Alemania. Sí, he visto. He visto videos. Entonces, ahí está. Lo que pasa es que aquí estamos en pañales, en muchas cosas, y un sistema que nos apendeja. Y tenés razón. He llegado a pensar que incluso, eso sí es un atrevimiento, que todo está en la mente. Somos trinos. Para mí somos trinos. Cuerpo, mente y espíritu. Yo no sé qué opinés. Sí, 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 opino igual. Muy bien. Y creo que al revés nada más. Espíritu, mente y cuerpo. Bueno. Pero lo cierto es que he pensado, fíjate, que la mente es mera caprichuda. Y como tenemos ya la idea que vamos a envejecer, envejecemos. Pero esa solamente es una cuestión que se me ha ocurrido. Pero sí tiene relación con lo que estás diciendo. Significa que si ya la mayoría es que van a pensar que van a tener un parto por cesárea, ya se están predisponiendo y por supuesto su cuerpo no va a desarrollar toda la capacidad que necesita. Sí, así es. Entonces con tu mente potencializas las virtudes que tenés o las minimizas. Bueno, entonces hablando de salud. ¿Qué es salud? Es un estado de armonía. La Organización Mundial de la Salud la definió como un estado de no enfermedad. Pero eso no es cierto. Dice que... Bueno, ahí está, mira qué bonito eso. Expliquemos por qué nos enfermamos vos. Pero nos enfermamos desde el punto de vista del cuerpo, nos enfermamos desde el punto de vista de la mente, o nos enfermamos desde el punto de vista del espíritu. Porque ahí está la clave vos. Te voy a nombrar, por ejemplo, enfermedades sociales, enfermedades mentales, enfermedades psicológicas y enfermedades físicas. Quisiera... No son lo mismo vos. Tenés razón. Quisiera nada más enfocarlo desde mi punto de vista. Por ejemplo, cuando hace rato decía que... Cada cabeza es un mundo y el tamaño de nuestro universo será de acuerdo a nuestros pensamientos, o sea, a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría. Y de ahí que tenemos que buscar de alguna manera que no seamos tan estrechos en cuanto a conocimiento y debemos ir desarrollando constantemente la voluntad de aprender. Porque fíjate que yo veo que el conocimiento... En todos lados está el conocimiento. Lo que falta es voluntad para aprender. Eso es lo que pienso. Pero ahora sigamos con lo que estabas comentando. Qué bonito eso que decís también de voluntad. Vosotros que la gente es bien voluntariosa. Pero estábamos en lo que estabas comentando. Bueno, las enfermedades, ¿desde qué punto de vista las vamos a ver? ¿Físicas, mentales o emocionales? Cuando hay una desarmonía en ese triángulo que se da aquí en la cabeza, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, y no hay equilibrio ahí, hay enfermedad. Porque la enfermedad es desarmonía. Y salud es armonía. Un estado armonioso de tus energías. ¿Cómo consecuencia entonces la enfermedad física? Por ejemplo, un accidente, una caída. Mira, yo me di una caída hace unos días. Tengo ahí raspado, ¿verdad? Y tengo como las cicatrices. Es una enfermedad física. Y el cuerpo solito se cura. Porque tienes memoria vos. Lo que es el agua es un poquito de saliva de vez en cuando, mira. ¿Sabe corregir? Un poquito de crema ahí sabe corregirse. O que te lama un perro. Bueno, yo mismo, pero ahí no me llegó la lengua. Mira. Ya te la cortaron un poco. Antes sí te llegaba. La saliva, ahí tienes enzimas digestivas que son antibacterianas, antivirales. ¿Quién le enseña al venadito o al chucho cuando se golpea que tiene que lamerse? Ahí está, pues ahí está sus enzimas. Porque ahí también está la sabiduría. Ahí está la inteligencia. Pues el chucho por instinto lo hace, pero está bien vos. Bueno, sigamos. Perdón, corrijo. Ahí está la conciencia porque conciencia. Ah, eso sí, eso sí. Bueno, entonces, es una enfermedad física del cuerpo. Deje, el solito se cura. Ay, que tengo cálculos en la vesícula. Bueno, usted se los originó por lo mal que come. Ay, tengo problemas en riñones. Tome más agua, deje de tomar menos gaseosas. Entonces, es una situación educativa. Y ahí tiene una desengladación. Mira vos, porque si nos enfermamos es por pendejos. Porque no tenemos voluntad. Y no nos queremos curar porque nos falta voluntad, vos. Ay, sí, pero es que a mí me gustan los chicharrones. Este es malo, viernes. Viera qué ricos son allá en la esquina de Don Chilo. Vea cómo ricas son. Pues sí, si no quiere dejar esos hábitos, vos. ¿Cómo se va a curar? Pero que como son tan sabrosos. Pues sí, pero comete uno. Dos, tres, pero no te... Es cierto, el exceso es lo malo. Bueno, entonces, ya está el proceso mental también, mira. Y si vos tenés una enfermedad mental, hay quienes viendo a la suegra, ya, arruinó el día. Yo la veo y a mí me lo alegra, todo lo contrario, mi suegra. De veras. Entonces, ven una persona que les cae mal, ah, ya se les amargó el día. No, esa es la mala leche, diría alguien, la mala sangre. Pues sí, porque no saben canalizar sus pensamientos. Ejemplo concreto, claro y preciso. ¿Qué piensa usted, señora, si es viernes, las ocho de la noche y su marido no ha llegado? Y usted lo llama al celular y él no le contesta. ¿Qué piensa usted, señora? A ver si hay alguien que nos está oyendo, viendo y sintonizando, que nos diga. Es viernes, imaginemos, pues usemos la mente, mirá, qué interesante. Es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen los muchachos. Bueno, y su marido no ha llegado ni se ha reportado. Salió a las cinco de la tarde, pero son las ocho de la noche y no le contesta el teléfono. ¿Qué piensa usted, señora? Díganoslo, por favor, y ya vamos a darle la respuesta. Después la pregunta va a ser al revés, porque también los hombres, y si la mujer no está. Más grave todavía. O y peor, llegamos a tu casa a las diez de la noche, porque llegaste cansado a trabajar, y encontrás la puerta abierta de tu casa. ¿Qué es lo primero que pensás? Que no hay nadie, o que alguien entró. Ah, pues bueno, puede también que alguien salió, porque llegó la puerta abierta. ¿Ves? Ahí está la mente, ocupada. Si aprendemos a canalizarla a través de la meditación, vamos a ser sanos. Pero eso deberá de darse clases de meditación, que es medicina, en las clases para los niños que aprendan a meditar. Al fin agarraron la onda y esto ya se está practicando en Alemania. Se está dando clases de meditación a los niños en primaria, vos. En lugar de estar dejando un montón de tareas que los niños llegan a su casa y no disfrutan la vida. Sí, así ya. Va, y ahora vamos a las enfermedades emocionales. Ah, y es que ese me dijo y me hizo y me dijo y me la va a pagar. ¿Ya? ¿Qué es lo que produciste? Hormonas, serotonina, cortisol, que oxidan nuestro sistema inmunológico. Y te estás provocando entonces vos mismo la enfermedad. Una intoxicación, una intoxicación mental. ¿Emocional? Emocional. Porque las emociones, por ejemplo, usted tiene miedo. ¿Sabe lo que es el miedo? Ah, cuando un chucho se le acerca a uno, solo hay cuatro opciones. Que el chucho no lo conozca a uno y ¡jo! Solo tienes cuatro opciones. El instinto te dice, quieto, ¿no te mueves? Respiras despacito Y el chucho pasa la par y se va Te quedas quieto Otra, salís corriendo Le ganas al chucho porque la adrenalina Pero te vas con la mordida Te muerde, te alcanza Lo tercero es te escondes Te puedes esconder Y lo cuarto es te defendes Eso es el instinto Eso no lo preguntás, eso no lo aprendiste Eso es inmediato Y ahora te voy a agregar algo Aunque ya lo explicaste Muy bien y eso es para explicar El problema de la emoción Pero en una cuestión Con el perro, que es un consejo Porque he visto a veces cuando el perro ataca y la gente no sabe que hacer Resulta que en la memoria Del perro, desde hace Cientos de años Que él era salvaje Cuando se acercaba a las tribus Le tiraban piedras Entonces todavía lo tiene el perro Si vos te agachas como para Recoger una piedra El perro sale corriendo Ah, no me la sabía No me la sabías Ahí por favor me haces la prueba Pues yo no A ver si te muerdes Sí, pero Desde aquí ya te conocen Pero regresando para que usted no se pierda Sí, por favor En realidad La idea la tomé En los secretos de Sadak Pero profinecí un poquito más Y en un cuento del libro Aprender Volando Que está dedicado a vos Muchas gracias vos Sí, me fui volando Gente, ya no Te fuiste volando Hablo del equilibrio Entre pensamientos Sentimientos Y deseos Perfecto Y el deseo ¿De dónde nace vos? De una necesidad El pensamiento ¿De dónde nace vos? De tu libertad Y de la imaginación ¿Y la otra que dijiste cuál es? Sentimientos ¿De dónde nace el pensamiento? El sentimiento Del amor Bueno Del amor Cuando eso está en armonía Vos tenés salud Y si a eso Le agregás que lo practicas Y lo aplicás Por medio de técnicas Y disciplinas Alguien dijo por ahí No recuerda en este momento el nombre Que la disciplina Algún día va A ganarle a la inteligencia En el programa anterior Yo lo contradije A ver vos Fíjate que fue un colombiano Pero de origen japonés Y El nombre no importa ahorita Bueno Ok Pero yo digo Definitivamente Para que uno sepa Que la disciplina es importante Tiene que tener Una conciencia elevada Y por supuesto Ejercitar Una inteligencia Que nos dice Que es bueno Aprovechar la disciplina Si tenés conciencia Universal Tenés disciplina Por supuesto Ahí está entonces Así es Entonces no Nunca va a superar La disciplina A la conciencia Es hija La disciplina es conciencia La disciplina va A superar A la inteligencia Pero La persona inteligente Por supuesto Para llegar a ser inteligente Es que la inteligencia Te recordás Que es más un recipiente Porque no es lo mismo Porque no es lo mismo Conocimiento Que inteligencia Claro Entonces Una persona inteligencia Y no es lo mismo Que conciencia Y conciencia Además todavía Por supuesto Entonces Por supuesto Para mí La conciencia Es una de las siete Maravillas espirituales Conciencia Sí Conjunto de ciencias Sí Todo Todas Todas Muy bien Pero el caso está que Pues yo no estoy muy de acuerdo Con él Y eso no es ningún Si vos estás de acuerdo Con él Pues aquí Aquí aprendemos Aquí Mirá vos Si yo tengo la disciplina De venir aquí No voy a pensar Ni siquiera No venir Pero te voy a explicar Si tengo la disciplina Por ejemplo De levantarme temprano Tengo la disciplina De ser puntual Y entonces Eso Supera mi inteligencia Porque yo puedo decir Ay voy a llegar tarde Y me voy a inventar Que no voy a llegar O que voy a llegar No Yo soy disciplinado No pero es que tu inteligencia Es tu recipiente Donde la disciplina va a entrar Pero por ejemplo En un ejército La gente es tremendamente disciplinada Tremendamente disciplinada Pero inconscientemente Ah bueno Eso tenés razón Bueno pero lo importante Es que Sigamos con la salud Porque es lo que le interesa A eso voy Que parte de no enfermarse Es darle la razón Cuando alguien está equivocado Bueno Pero ahorita Ahorita no Ahorita Pero espérate que salgamos De aquí ¿Para qué me voy a enojar yo? No Está a lo contrario Es que mire Si hacemos un programa Muy serio Con tacuche Y todo La gente no va a dar un perillazo Y se va a ir vos Es cierto Decimos reír en un momentito Esto es lo que vienen a hablar Pues no son serios Bueno sí Somos serios En el sentido de que Profesionales En lo que hablamos Y lo que decimos Si tenemos experiencia Y la experiencia En educación Y salud Es decirle Usted Tiene todo el derecho A ser feliz ¿Cuál es el único requisito Para ser feliz? ¿Cuál es Francisco? ¿Quiere ser feliz? ¿Cuál es el único requisito? Bueno En realidad Yo lo entiendo de esta manera Es saber Empezando De lo Universal A lo particular Dios Es un Dios De la felicidad Y Cuando uno Logra entender El secreto Del desprendimiento El arte De amar El amor Para mí Es un sentimiento De origen Divino Es un sentimiento De herencia Genético Espiritual Y cuando uno Aprende el secreto Del desprendimiento Entonces el amor Se convierte en arte Y lo he abreviado Para que se aprenda fácil El arte de amar Consiste en dar Servir Y ayudar Que lindo Que bien Pues entonces Para no enfermarse Es servir Dar Y agradecer A gran ser Usted abrió Sus ojos Hoy ¿Y cuál fue Su primer pensamiento? Ay Me tengo que levantar A hacerle la comida A estos muchachos Que como Pi, 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 pi No, 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 no Ese pensamiento No es bueno A ver Pues nadie nos ha contestado ¿Qué piensa Si su marido Son las 8 de la noche Día viernes Y no ha llegado Y no contesta el teléfono? Ahí la gente Está pensando mal Está en forma equivocada Canalizando sus emociones Sus situaciones Y como consecuencia Se está enfermando Por supuesto Y sabes que lo peor Y dice Ay Y si lo asaltaron Y si lo robaron Y si lo golpearon Y fíjate Que se les cumple Es que Es tan poderosa La mente El mundo El mundo Es lo que pensamos Si Y es tan poderosa La mente La señora Que se le cumple Entonces el marido Llega todo Sopapeado Y entonces La señora va a decir Ah Ese con sus amigotes Van a estar chupando Y se le cumple Pero en el caso tuyo Aunque no lo digan Se les cumple Pero hablando Es que Sigamos con el tema De la salud Pero Hablaste un poquito De la suegra Y me recordé A un Mi amigo Que contó Algo Dice que El joven Iba con la suegra Se fue a hacer mandados Pero tuvieron que ir A un banco Y entraron al banco Y estaban haciendo cola En el banco Cuando llegó Un delincuente Arriba las manos Todos Arriba las manos Y todos con las manos Para arriba Y llegó Eche aquí el dinero Al cajero Echó el dinero Usted ¿Vio lo que está diciendo? Sí ¡Pum! Le pegó un tiro Se fue con uno Que estaba parado Usted ¿Vio? Yo Yo sí lo vi Todo ¡Pum! Lo mató Y usted vio Yo vi Pero no voy a decir nada ¡Pum! Lo mató Y llegó con el joven Estaba con la suegra Y usted vio Yo ni vi Ni oí nada La que vio todo Y va a decirlo Todo de mi suegra Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Bueno Por cierto Mira vos ¿Cuál es la diferencia Entre ver y mirar? Te voy a poner el ejemplo Porque yo no lo sabía ¿Sabes qué bonito? Hoy en la mañana Yo me levanto Doy gracias a Dios Por abrir los ojos Y ver La maravilla De Mirar La punta Del cráter Del volcán De agua Pero ve Que no veía El volcán Veía nada más La punta El cono Miraba eso Pero no veía el volcán Porque todo el mundo Estaba tapado de Nubes Nubes Entonces Vos mirás Algo Pero no está completo Cuando vos ves Entonces está íntegro Y ahí está la diferencia Para aprender Cuando vos mirás un libro No es lo mismo Que cuando ves Te concentrás Lees Imaginas Y eso hace Que se te grabe 100 puntos Si estuviera aquí Nuestro técnico estrella En todo El montaje De los aparatos Le haría la pregunta ¿Cuál es el requisito? Puede contestar Por favor Para que escuchen ¿Cuál es el requisito Número uno Para que los jóvenes Puedan empezar a desarrollar En su despertar De la conciencia? Poner atención Esa es la clave Dios no patrocina tontos Dios no patrocina tontos Entonces Es importante comprender Que eso es esencial No podemos estar poniendo Un clavo Y pensar En que ¿Y por qué Y esta mujer ¿Qué estará haciendo? ¡Pum! Se cagó En el dedo Entonces Eso es fundamental Para el despertar De la conciencia Aprender a poner atención Si estamos leyendo Y precisamente Por eso escribí Aprender volando Porque Si vos te das cuenta Le pueden poner A los niños Blancanieves En la televisión Con todos los dibujos animados O como sea Que belleza Y el niño Está viendo Las imágenes No las está Recreando En su mente Por el contrario Si está leyendo Al leer Entonces Él imagina Y está llevando a cabo Esa maravillosa Gimnasia De la imaginación ¿Cómo lo ves? Bueno Entonces Esa la vamos a aplicar En la salud ¿Dónde le duele? ¿Le duele un callo? Muy bien Cierre sus ojos Respire profundo Imagine Y sienta Que entra una luz Del color que a usted le guste Dorado Puede ser Azul Amarillo Verde Que quiera Y cuando usted respira Entra aire Y entra luz Y con su imaginación Y con su atención Usted lleva esa luz A sus pulmones De su corazón Se bombea A través de la sangre Llega en segundos A todo su cuerpo Y por adentro Todo su cuerpo Está del color Que usted quiso Iluminar Vaya Lleva esa atención De la luz Al foco que le duele Y chao dolor Se le quitó Cien puntos Ah no, ya llevo Doscientos Entonces Muy bien No, solo cien Porque no te vas a emocionar mucho Pero te voy a decir algo Fui aquí con uno de mis amigos Doctores ¿Te recordás que hace un tiempo Te hablé que tenía problema de un hombro? Burcitis ¿Te recordás de eso? Sí, 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 sí Me acuerdo por la burro Sí, y me dijiste Mira, llegate a la clínica Es una maravillosa clínica Ahí te van a pasar Al departamento de, ¿qué? De enderezado Enderezado de pintura Correcto Pasé Y me hicieron Bueno, un montón Un enderezado de chasis Sí Pero fíjate que el dolor siguió Siguió y más intenso Ah que bueno Se avivó Entonces ¿Qué es? Aquí estoy presente Un lienzo de vinagre de agua Con sal que di Con pepita de aguacate En alcohol No dije yo Y recurrí exactamente A lo que estás diciendo Ah, pues sí Y ante Dios Para empezar Una mentira es un bloqueo mental No debo practicarla Hice lo que dijiste Y sané ¿Ya viste? Y funciona Me son cinco que sales No, 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 no Quedamos en que la educación Y la salud debe ser gratuita Así es que Muy bien No hay que estar cobrando Ah, es verdad Muy buena Pues sí Funciona Si alguien quiere Puede consultar al doctor Y también puede preguntarme Y les puedo mostrar Que realmente Todo está aquí La mente es lo más poderoso Que tenemos Impresionante Pero te quiero comentar Que logré entender Que hay alguien Que le da orden a la mente Ah, enséñame vos eso A ver No, no te lo puedo enseñar Vos Vos lo podés Vos podés Ah A llegar a ese nivel El nivel espiritual Y vos tenés todos los principios Porque todo gira alrededor De saber Que esa inteligencia suprema También estoy dentro De esa inteligencia Que todo debe ser verdad Porque el universo entero es verdad Solo el ser humano miente Los perros no mienten Dicen que porque no hablan No, no mienten Punto Él habla o lo que sea Que nos ayuda a mentir Yo sé un animalito que miente ¿Qué animalito? El loro El loro Pero ahí no tiene la culpa Bueno, bueno, bueno El loro Un animalito que miente Sí, sí, sí Pero el loro no tiene la culpa Sino el doctor que le enseñó a hablar Ah, eso es lo bueno Enseñarle a hablar a un loro Pero lo cierto es que Entonces el universo entero Es verdad Y si uno practica El secreto de la alegría verdadera Que es el desprendimiento Que es el amor En realidad Puede vivir mucho mejor Y sanar de muchas cosas De muchas dolencias Yo quiero darle la grasa A vos A Telemaya Al equipo técnico Que porque repito Hace Con Ronaldo Y otro equipo Más aquí de personas Hace muchos años Hicimos un récord mundial De 24 horas Hicimos un récord mundial De 36 horas con vos Y licenciado De Cuatepeque Es cierto Sí, verdad Es cierto, sí, así es Y mi hija también Entonces Estar aquí Es como si tenemos en mi casa Porque hasta ahí en el piso Dormías Por supuesto Es tu casa Y voy a hablar En el nombre de Víctor Torres Él es una persona Extremadamente bondadosa Con un gran corazón Con mucha calidad humana Y por supuesto En el nombre de él Te puedo decir Aquí es tu casa Muchas gracias Entonces nos vamos a ver ¿Cuándo otra vez? Para saber Para hacer Aquí al menos Yo creo que este es el programa Menos serio Más divertido Alegre Y que le lleva salud Y educación Sí Es cada jueves Cada primer jueves De cada mes Muy bien Así es que No se te vaya a pasar La fecha Porque vas a tener problemas Conmigo Bueno Sí, profe Te voy a poner a ser pírricos Así decían antes Bueno, vos sabes Cuando a alguien le dicen Profesor en Cuba Ah, es algo Es más que doctor Sí Es un magíster Más que eso Es más que eso Sí, es cierto Porque lo que sabe Lo enseña Así es Y no hay ningún profesional Que no haya necesitado Del profesor Y sabes una cosa A los profesores Le rinden el sombrero Porque son los únicos En Japón Que tienen el derecho A no inclinarse Ante el emperador Es cierto Ya recuerdo Que leí eso Ah, bueno Es cierto Ven, entonces Los maestros Valen Y después estamos nosotros Los que nos ponemos Lo demás Pero sí quiero pedirle Un favor a usted maestro Por favor luchemos Hagamos el esfuerzo Por recuperar el apostolado Que merecen todos los maestros Porque recuperando ese apostolado Esa voluntad Ese deseo Vamos a tener una patria mejor ¿Dónde quedó aquel maestro Que enseñaba a pintar? Que enseñaba a cantar? Que estaba con los alumnos Que corría lleno de entusiasmo ¿Dónde quedó? Ahí está dentro de usted Así es que A ponernos en acción Porque necesitamos Crear una mejor nación Lo dije en verso, mira Sí, por eso que sos poeta Y además Intento Bueno, está bien Como queremos ser Un mejor país Una mejor nación Pero el cambio Tiene que empezar Por cada uno No espere que venga El gobierno O una institución Nacional o extranjera A enseñarle cómo La clave es que usted Quiera Aplicar La técnica Que a través de la educación Y de la salud Para que usted viva mejor Muchas gracias Amigos televidentes Como se darán cuenta Pues fue algo Muy especial Tener aquí Al doctor Sada Que han hecho Un gran esfuerzo De venir de la capital Dejar sus Quehaceres De gran importancia Por estar con ustedes Por lo que En el nombre De ustedes Yo agradezco Profundamente La presencia Del doctor Y esperamos Que usted Pues también Se haya deleitado Y haya Obtenido Algún conocimiento Para vivir mejor Para vivir más sano Y que unamos A través del facebook Ahí se llama Medicina Holística Si A través del facebook Medicina Holística Y a través de también De noticiero El Vigilante Pueden vernos Gracias a Telemaya Amigos televidentes Recuerde Que si hay amor En su corazón Habrá paz En su casa Y habrá paz En la nación Que lindo Gracias